El alcalde de la Junta Distrital de Zenobí desmintió este martes las acusaciones que hizo en su contra el Consejo de Vocales del Ayuntamiento de este distrito municipal. Jorge Luis Saltíbar convocó a la prensa hoy para desmentir con documentaciones las acusaciones de actos de corrupción que hizo el Consejo de Vocales en el día de ayer. Órgano que sometió una querella formal en su contra por parte de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PECA y puso en conocimiento la situación a la Cámara de Cuentas y a la Contraloría General de la República. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El alcalde asegura que su gestión ha sido transparente mientras que admitió deuda de 87 mil pesos en una estación de combustibles de esa zona. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Asegura que procederá a demandar a los vocales por difamación e injuria. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.